Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras Sui Generis. El día de hoy les comparto estas bellezas de vestidos que les va a encantar. Todos estos modelitos de vestidos tienen un estilo único, preciosos, elegantes. De verdad, les va a encantar. Así que no se pierda ningún vestido de principio a fin. Adiós. 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 el color el diseño con unas hermosas zapatillas se mira uno súper elegante aquí tenemos este otro vean con hombros pues descubierto muy bonito el diseño del vestido el color ni se diga un color hermosísimo aquí tenemos este igual complizadito en la parte de abajo muy bonito vean el estilo hasta para ir a la iglesia nos sirve este vestido tenemos un vestido halter preciosísimo no me dejarán mentir que no está preciosísimo hasta para una fiesta nos sirve este vestido muy bonito y elegante aquí tenemos este en color azul manga larga súper elegante hasta para hacer madrina para una boda vean qué elegancia de este vestido que tenemos este un poco más casualón pero sin embargo nos sirve para ir pues a una fiestecita verdad muy bonito su diseño con esa flor y el color una boda de la parte de la parte de la parte de abajo y el harshidad no son pasajos de la parte de abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos este vestido en rayadito con negro, amarillo, blanco, muy bonito. Los tres combinaciones de colores, preciosísimo, me encantó. Vean hasta la rodilla, el largo está súper perfecto. Vean este otro, un colorcito muy tenue, muy bajo, muy bonito, pero elegante. Con unas buenas zapatillas, súper, súper bien. Vean este, el color me fascinó, muy bonito. Vean el corte que tiene, muy, muy, un diseño preciosísimo. Con unas zapatillas, muy bien. Vean este color verde, con su manguita como tres cuartos. Muy bonito el vestido, súper elegante. Para cualquier ocasión, cualquier fiesta, súper elegante. Aquí tenemos este, vean en color moradito. Está muy bonito, con capita, precioso, brillante. Con unas buenas zapatillas y amenas. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este vestido largo, negro, brillante. Vean qué bonito está. Dos tonos, hermosísimo, buena combinación. Las manguitas, un estilo único, de verdad, preciosísimo. Aquí tenemos este vestido de lunares, de manga corta. Un vestido muy, muy casualón, bonito para cualquier ocasión. Vean qué hermosura de vestido. De verdad, me encanta el estilo, me fascina. Este otro igual, vean, para una fiesta, para unos 15 años, para una boda, para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Muy bonito el modelo. Preciosísimo tipo halter. Este de mezclilla con botón a dura en frente. Muy, muy bien. Un diseño preciosísimo. Pues bueno, mi gente hermosa, ya vieron todos los modelos, todos los estilos de vestidos. No me dejarán mentir que todos están muy, muy bonitos. Así que en el primer comentario estaré dejando donde los pueden pasar a ver. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!